las elices creo que van mirando para abajo muy raro bueno, hay que encontrar chistes vamos hombre, no vas a hacer este viaje todo el rato callar yo conduzco necesita mucha concentración si, hay tantos vehiculos yo tengo miedo de los cazas nos atacan nos atacan madre mía gente con color rosa no nos ataquen vale pasan a toque oye paso por el medio de las dos torres que ves ahí enfrente o no hay huevos si, yo le dije a un día con un avión con un avión vale pero con un bicicletero que es mas dificil mas negras venga, a ver si puede venga boca abajo venga tu boca abajo es imposible no dice nada no es serio no lo voy a hacer por si acaso lo lío no es serio no lo voy a hacer por si acaso lo lío a ver si a ver si a ver si solo os digo el aterrizaje en el club este va a ser un poquito dificil porque seguramente nos esten disparando se salta si si vale creo que os habéis alejado tanto que ya no me salí en el IC vale si hostia tu novia yo sigo ya me salí ya me salí pasa 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 venga venga ya verás como nos estrellamos venga 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 que voy eh ahí va ahí va ahí vamos oye reventamos el puente que puente venga me vuelvo si si dice que no que no no ni si vandalismo no se destruya que mierda y chopper donde esta vale me habéis desaparecido otra vez si si media se me ha enganchado uno que hijo de mierda se me ha enganchado un cáncer te llama lo sabia yo que la iba a liar ese bueno vamos u caca ya estoy ya estoy ya es que mi hermano tenía que mirar el 20 en mi ordenador que ha pasado que se me ha enganchado un cáncer no ya ha bajado ah si que bien que que ha pasado entonces que rápido y fácil se va bueno ahora lo miraré interesante ahora lo miraré en el vídeo grabado joder aún sigue a 30 fps se ve que aún le queda disco duro al ordenador nosotros jajaja madre mía cuanto material estoy grabando madre mía madre mía por eso otro día el lago congelado hostia dios fue epiquísimo ahí el lago congelado y la gente que había ahí pero lo mejor de hoy ha sido las lanchas jajaja jajaja y esta grabado pero 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 cuantos cuantos gigas te quedan de disco duro ni idea pero no muchos me tienen que quedar ya osea normalmente esto petardea cuando ya le quedan 50 gigas o menos hostia que desaparecéis cojones pedazo avión joder no os hemos perdido pero yo sigo recto ah ya está ya os vemos aminorad un poco la marcha y nos pondremos más o menos a la misma altura vale ya se ve joder habéis visto ese avión casi nos damos con el avión ese ya lo sé vale un poco más cerca así más o menos cuando los veamos si ya está ya tirad de frente tirad de frente que lo veis vale ahí está el maila esclado y y y y sabéis que es lo que recomiendo hacerle una pasada para limpiarlo de escoria ese lugar está corrupto hay que limpiar necesita una limpieza somos dos helicópteros con lanzacohetes y metralletas ya sabéis lo que quiero decir y que es lo que hay que hacer me piro me piro el otro extremo vosotros atacar de frente o justo como lo veis yo me voy a pillar el otro lado perfecto magnífico hay que limpiar ese hay que limpiar ese sitio de chusma oye como se nos molde el helicóptero ehh intentad disparar a una distancia precavida eso tenemos que soltar el helicóptero alguna vez cuando lo soltamos encima si si nos estrellamos que al menos sea en modo kamikaze oye oye y recemos que no haya nadie con un lanzacohetes ahí ehh mucho me temo que aquí veo a un grupo de tres que irán en un avión o lo que sea helicóptero pasad de largo bonito han pasado de largo pero a lo mejor vuelven a por nosotros somos cuatro contactos por favor y encima tenemos a hola que tal muy buenas noches a todos hola que tal muy bien a ver si conseguimos bombardear ese lugar noticias de última hora para más noticias de última hora suscribo Sonicana muchas gracias que cabrón dios no quiero ni saber cómo será este mod en su versión definitiva porque esto es 0.0.6 pues ahora será como en el GTA con misiones y esas cosas algo me dice que no va a pasar como al mod de armas que lo va a petar tanto que la gente se comprara el juego solo por el mod pues está baratito no pero lo de armas se parece más bien nada de counter esto no no va a haber un juego con muchos jacques 3 que sacará tendrá multiplayer como este pero ya está no será lo mismo nada de todo mucha gente no podrá acceder al juego por lo del windows vista y windows 7 pero bueno como hay gente aún encerrada en el xp ya estamos llegando y disparando a ver fuego espera me voy a poner una vista oye esto me preocupa no parece que haya nadie ahora para que estemos disparando a un sitio en el que no hay nadie disparar total las armas son infinitas mira mira cuántos cazas hay por ahí los cazas a lo mejor son vigilantes seguro que este es el paraíso de 4chan es igual 4chan 4chan mira como disparan todos proxy venga que no quede ni uno no dios 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 17 fps 20 19 fps dispara dispara sin piedad sin piedad disparalos acaba con ellos que no quede ni uno dios 14 fps no te acerques tanto mantén las distancias vamos a llevarnos a unos cuantos por delante jajaja algunos están largando mantened distancias eh mantened distancias cuidad de tracción cuidad de tracción el helicóptero espera que que si veis el helicóptero en llamas o que va a explotar largaos saltad en paracaídas o lo que sea si no podéis seguir acaba con todos quiero en caza por detrás disparamos al barco mira si te das cuenta no nos disparamos entre los cazas disparamos al barco ostia creo que se nos ha enganchado uno nos han matado a dios que me disparan si te dispara detrás detrás nuestra detrás nuestra gira 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 nos están disparando que han matado sube sube tu al helicóptero vale venga haz otra pasada mientras el helicóptero dure haz otra pasada mientras el helicóptero dure ese sitio debe ser limpiado joder aun queda gente colega donde salen tantos vamos a ser famosos por esta proeza ahora nos encontramos a Willyrex está haciendo un streaming si se queja pues que no se queje porque aquí hemos venido de casualidad madre 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 que hay gente ahí si vienes al aeropuerto el aeropuerto peor eh el aeropuerto era injugable madre mía eh y aun seguimos vivos eso si que es un logro es un milagro me están disparando vale intenta salir y unirte a nosotros bueno osea si te hunden eh si no puedas que me dispara ha muerto dejate disparar que voy a aparecer ahí jaja jaja mira tenemos refuerzos si en serio como como es que ha regenerado todo las tiras porque aparte hacen ahí con el helicóptero tambien puede ser por el lag que hay que no lo notamos casi joder esto si que es un m esto si esto si que es un mmo y no el world of warcraft ostia oh jaja salta salta chope salta jajaja he muerto yo he muerto mago intenta subir al helicóptero vale estoy yo estoy en el desierto vale veo a me dispara estoy disparando yo estoy cayendo al desierto estoy cayendo a la isla buah que hay anarquía yo me largo de aquí no veo a nadie eh no eh no algún conocido nadie no ha estado mal la no ha estado mal la masacre del my life club verdad no ha estado mal chope estoy estoy encima tuya no te muevas id a recogerme si podeis aunque me parece que estoy lejillos el helicóptero es un poco jodido que me quedo bien paracaida la veo un disparo mal y esta no no aún queda aún queda aún no ha soltado humo negro jaja cuantos nombres si miro hacia arriba vale veo veo vuestro helicóptero os digo donde estoy yo ni me molesto estoy cerca de una base militar que está ubicada en 7000 7000 que os ha pasado que os ha pasado nuestra esperanza de volver a casa un helicóptero que os ha saltado increíble fascinante ah y bien bueno y ahora como y ahora que hacemos a ver si encuentro algún vehiculo aereo pero lo dudo bueno vamos a buscar un barco seguidme al barco al barco cogemos el barco pero donde estáis donde estáis yo conozco estamos bajo el el club este espera mira coge el rojo mira el rojo que rojo ya no avión avión no lo juro esto es un barco ah pues es un barco eh donde nos reunimos te tuve las escaleras mecánicas al revés a ver decide algún sitio de reunión jajaja estoy diciendo el moonwalk tío mira jajajaja eh algún sitio de reunión en concreto eh la torre aquella que hay enfrente donde? es verdad donde? ee ee no me sale en el mapa como se llama eso pero decidme el sitio Vale, vamos a el pueblo que hay, el Campu, Pantai, Berangin ¿Eso dónde está? ¿Dónde está la cosa esa flotante? A la izquierda, debajo del puerto ¿Debajo del puerto? ¿Por dónde estamos? ¿Pero dónde estáis vosotros? Yo no sé dónde estáis Ah, nosotros estamos en mitad del agua A ver, a ver qué más la haré ¿En qué... yo qué sé, en qué zona estáis? ¿Dónde, dónde, dónde? 29.000, 19.000 12.000 Vale 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 29.000, 12.000 Vale, ya os veo Eh, Campu, Neuelsawa Vale, ya tengo marcado el sitio Iré para allá Estoy a unos 25 kilómetros Pero tiene pinta de ser bueno, yo aguantaría No sé yo, eh Hostia, pásame Eh, no veré si puedo llegar hasta allí No os prometo nada Ala, he muerto Uy, que casi he muerto Pues voy hacia donde habéis dicho, eh Ala, he muerto Joder Pues voy hacia donde habéis dicho, vale He muerto, no he muerto He muerto Sumergió, sumergió, sumergió Este es muerto No, mago, no Madre maca Yo sigo el del ojo del agua A ver, ¿o qué salgo? Bueno, he conseguido un coche militar No sé cuánto tardaré en llegar Pero me quedan 20... Me quedan casi 25 kilómetros Te estoy vigilando desde la profundidad Yo estoy en el desierto Pues yo estoy más o menos por ahí ¿Ah, sí? Pero nosotros también Pasado el desierto Por la izquierda para la derecha El desierto Decidme coordenadas Yo estoy... Estoy en 15.000, 22.000 15.000, 22.000 Sí Vale, un pueblo Por Rodrigo Voy para allá Me pilla cerquilla Es igual, voy para allá Aguanta allí Que voy Qué cojones Qué cojones Terroristas Y desapareció Hostia Qué explosión Qué cojones No dispara Agua No, no, no No, no No, no No, no No, no Van a reventar el barco, tío Me están hinchando debajo del agua No tiene lógica Ahí va Me estoy escondiendo detrás Tú, tú me has matado Me has matado Que me estoy escondiendo detrás de una piedra debajo del agua ¿Qué me pasa? Me han matado, tío Me han matado No sé cómo Qué imposible es que una bala entre Qué imposible es que una bala entre en el mar Desgraciado, estás yendo con coche, ¿no? Sí Adiós ¿Qué has visto? Que muero Que me mata He muerto Voy por una carretera, pero ¿me has visto? ¿Dónde? Es que estoy yendo en la nieve Vale, yo estoy en el desierto A ver, voy para allá, voy para allá Seis kilómetros y medio me quedan Aguanta Yo estoy en el desierto Y voy hacia Porto Rodrigo Seis mil, veinticinco mil Voy hacia Porto Rodrigo, ¿eh? Quédate con el nombre Uf, 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 que me funde Vale, ¿quedamos en algún sitio o algo? Pues déjame que me reúna con Mago Y ya decidimos Vale A ver Joder, el Frap sigue ahí bailando Joder, el man ya va por delante, colega Mientras no sea por detrás Vaya, no se sabe chistosa Si sabes lo que quiero decir Porque es Molón Son fans tuyos Son tus creyentes ¿Te vas ya, Juanjo? Gracias No sé dónde coño estás Estoy llegando Estoy llegando Me quedan cuatro kilómetros Ah, estás llegando A Porto Rodrigo estoy llegando Que es donde hemos dicho Venga tú Vete a todo por culo Hijo de puta Esa boca No, en serio Es que me ha tocado la polla Me está siguiendo Y todo el rato Me está reventando los coches Se dice pene No polla Mételte Mételte ¿Mételte el qué? Ya estáis parando Un tío con caza Yo con la moto Con el cancho Ya estamos Típico tonto Que siempre es este Ya estoy llegando Mago 2,7 kilómetros Vale 2,5 Ya te veo Frena, frena Te he visto Hijo de puta Hijo de perra Hostia A ver si me puedo subir En la moto Mi único medio de salida Ah, no Me he subido al coche Sin querer Espera A ver si me puedo subir De copilodo Lo dudo Pero bueno A ver Vale, no Que coño A mí me han matado Me han matado Me han matado Reír por no llorar Es que viene Es que no hay que quedarse quietos Es un peligro Pues yo estoy Yo estoy en un pueblecito Y tengo una pistola de burbujas Yo llego A desertigo Tengo Que hay unos filipollas Otra vez en mi coche ¿Dónde dice que estás? ¿En la nieve? Mago En la nieve ¿En la nieve? ¿Dónde? Que voy a por ti 24.000 14.000 24.000 14.000 Espérate Que ahora lo Lo apunto Vale Aldea civil Estación de esquí La tengo Voy para allá Coño Si está cerca 7 kilómetros y medio Pues voy para allá Que además he cogido Un deportivo Que corre Hay un autobús Con 5 o 6 tíos Repetidme Vuestras coordenadas Dijo 24.014 Hostia Me han volado el coche Ya te vas 26.000 Hasta luego 24.000 24.000 Me han volado el coche 26.000 26.000 Yo me largo Vale Yo voy a Donde 24.000 14.000 Que es una estación de esquí Yo voy para allá El pene Se dice el pene Vale Tengo otro coche Voy para allá Mago ¿Por dónde Os esperáis Voy yo para allá? Vale Te veo yo también Esto Solo te advierto Tengo un tonto Lava que me está tocando las narices Esto no me está siguiendo No sé por qué Si quieres lo matamos Entre todos luego Franco Franco pero yo no había muerto Espera Es que no se les puede hacer mucho daño Si no son explosivos Esto ya me está Esto ya me está petardeando Así que lo voy a quitar Lo voy a cortar ya ¿Vale? Voy a cortar el fraps